1 y 52 de la tarde, agencia del Banco de la Nación en San Isidro. Este sujeto de apariencia formal que ingresa a esta entidad bancaria es un marca. Un ladrón camuflado entre los clientes que busca a su víctima, la sigue y vigila atentamente antes de asaltarla. Observe bien a este hombre si usted no quiere convertirse en una estadística más. El ladrón estudia el lugar, hace una cola como cualquier cliente para ser atendido, pero lo que en realidad busca es una persona que retire una importante suma de dinero y que sobre todo sea un blanco sencillo. Después de unos minutos aparece quien sería el objetivo de este delincuente, una menuda mujer que viste blusa clara y pantalón beige. Ella se acerca a la ventanilla y retira 7 mil nuevos soles. Sale del banco despreocupada con el dinero en la cartera. Una amiga suya le da el alcance y ambas abandonan la entidad bancaria. El sospechoso, sujeto que permanece en la fila, sigue todos sus movimientos sin que ellas se percaten. El malhechor hace una llamada y luego abandona la cola para seguir a las mujeres. Esta otra cámara, ubicada en las afueras del Ministerio de Justicia, graba la parte final de este atraco. Las mujeres llegan a bordo de ese taxi blanco que se estaciona casi en la puerta del lugar y allí mismo aparecen los ladrones tras ellas en una motocicleta. El hombre que estuvo en el interior del banco se baja rápidamente del vehículo y se confunde como un peatón más. Mientras tanto, la moto se adelanta y hace una maniobra distractiva. Es en ese momento que el delincuente arrebata el bolso lleno de dinero y fuga junto a su cómplice, del lugar y en sentido contrario. Si usted reconoce a estas personas, no dude en brindar la información a la Policía Nacional.